El Congreso del Estado, a través de la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral, firmó un convenio con el Tribunal Estatal Electoral para llevar a cabo los trabajos de consulta para la reforma a la Ley Estatal Electoral, a los que se sumará esta misma semana el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC. El convenio establece una agenda de trabajo que permite cumplir los plazos requeridos para la publicación de la norma electoral en tiempo y forma. La agenda abrirá un periodo de consulta que se ajustará a los plazos establecidos y se realizará en cada una de las zonas del Estado, para que los ciudadanos expongan sus propuestas de reforma que serán integradas a la iniciativa. La Comisión para la Reforma Político-Electoral invitó a las autoridades involucradas a mantener el canal de comunicación y a la ciudadanía en general a que sea partícipe de la consulta que se celebrará, ya que con este tipo de ejercicios gana la democracia en San Luis Potosí. Los foros, las mesas de trabajo y reuniones ya están programadas para arrancar en la segunda quincena de este mes. Por su parte, el Tribunal Estatal Electoral consideró que no solamente se trata de una unión entre autoridades electorales para llevar a cabo de manera coordinada una obligación constitucional, sino también para que la democracia se fortalezca a través de elecciones libres, transparentes y efectivas. Por su parte, el Tribunal Estatal Electoral consideró que no solamente se trata de una unión entre autoridades electorales para llevar a cabo de manera coordinada una obligación constitucional, sino también para que la democracia se fortalezca a través de elecciones libres, transparentes y efectivas. La importancia de la celebración de este convenio implica la responsabilidad de impulsar la participación de la sociedad para decidir qué estado y qué país se quiere. La tarea encomendada a quienes integran las instituciones electorales es contribuir a la cultura democrática. Por ello, para garantizar el éxito de los comicios, es necesario la comunicación efectiva y el trabajo sincronizado entre el Congreso, el Tribunal Electoral y el CEPAC para otorgar certeza. Será esta misma semana cuando el CEPAC se sume a los trabajos, aunque ya tiene avanzada algunas propuestas para enriquecer este nuevo ordenamiento electoral en construcción. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.